y 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 no to není maďarsky tady to chci to háma trocku tak na Zlou jak Vodice skáčou ne jdete dál ¡Gracias! ¡Gracias!